¡Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA! Hoy en nuestro segmento de aplicaciones tenemos SYN, una galería especializada en la organización de tus fotografías para que puedas crear álbums y diferentes cosas para tener tus fotos de una forma más organizada. Como ves aquí tenemos la presentación inicial de la aplicación y si hacemos un gesto para por ejemplo hacer zoom, vas a ver que se van a mostrar unas miniaturas mucho más pequeñas o también unas miniaturas más grandes dependiendo de cómo es que te gustaría verlas. Si ingresamos a una imagen vamos a ver que en la parte inferior tenemos varias opciones, por ejemplo la primera es para ver más detalles como información de la fotografía, la ubicación si es que fue registrada, en qué álbumes se encuentra y también en qué dispositivos ya que puedes agregar diferentes dispositivos para tener todo sincronizado. Vamos por ejemplo aquí al menú lateral donde vas a apreciar que debes iniciar tu sesión y de esta forma puedes iniciar sesión en varios dispositivos y tener sincronizado todo para poder acceder a tus fotografías desde cualquier dispositivo, también puedes agregar amigos y si vamos a la sección de ajustes vamos a encontrar que también podemos cambiar la página inicial si es que queremos que inicie directamente a los álbumes o en este caso que estamos en fotos. Como ves si pulsamos arriba podemos cambiar a los álbumes pero en este caso no tenemos creado ninguno, vamos a crear uno ingresando a una fotografía y pulsando el botón más de la lista de botones de abajo. Aquí podemos crear un álbum nuevo y por ejemplo vamos a nombrarlo Wallpapers. Como ves la fotografía ya se ha agregado al álbum y ahora vamos a agregar esta otra y así de fácil podemos ir agregando más fotografías al álbum que hemos creado. Ahora regresamos y en la sección de álbumes podemos acceder a los diferentes que hemos creado y en este caso tenemos el único Wallpapers y como ves se va a mostrar también de una forma muy elegante donde podemos agregar alguna descripción, alguna portada específica para ese álbum y de esta manera tener más organizadas las fotografías que tomas con tu dispositivo. No olviden darle like a nuestros vídeos y suscríbanse a nuestro canal. Esto es Pasión Móvil.